Bueno, pues hoy les voy a hacer unos ricos taquitos al pastor, pero de soya. Ya ven que estamos en Semana Santa, entonces se los voy a sustituir por soya. Miren, aquí tengo, son 200 gramos de soya, de soya texturizada, la que vamos a utilizar. Aquí tengo 5 chiles guajillo, previamente remojaditos en agua caliente, sin semillas y sin venas. Para el chile vamos a utilizar 2 hojas de laurel, 4 clavos de olor, 1 cucharadita de orégano, 1 cucharadita de comino entero, 1 cuarto de cebolla, 1 dientito de ajo, 3 cucharadas de vinagre blanco, 2 sobrecitos de sazón goya que traen cilantro y achiote, y sal, para licuar la salsita con la que vamos a marinar nuestra soya. Para poner a hervir nuestra soya vamos a utilizar 1 cuarto de cebolla, 1 diente de ajo, agua y sal. Y ahora venganse para acá, miren, aquí tengo mi sartén con agua calentando, donde vamos a poner la cebolla, el diente de ajo y le vamos a agregar sal. Y vamos a agregar nuestra soya. Y la vamos a dejar así 10 minutos a que se cocine nuestra soya. Mientras vamos a ir preparando nuestra salsita, nuestro adobo para nuestra soya. Bueno, vamos a empezar a hacer nuestro adobo. Vamos a poner aquí los chiles remojaditos. Son 5 chiles guajillo, le vamos a poner tantita agüita de donde lo remojamos. Vamos a poner la cebolla, el ajo, el laurel, el clavo, orégano, comino entero, el chorrito de laurel, perdón, de vinagre, vinagre blanco, si no tienen puede ser de manzana. Los dos sobrecitos de sazón goya, si no tienen sazón goya pueden ponerle puro chipotle, puro achote, perdón. Le vamos a agregar tantita sal y vamos a licuar. Y licuamos. Como nuestra soya ya está, ya la vamos a vaciar aquí en un colador para tirarle todo el resto de agua. Y la vamos a enjuagar muy, muy bien. Déjame esa cocona. Así échala ahí. Miren. Y la vamos a enjuagar muy, muy bien nuestra soya. Y dejarla que se escurra bien, no tiene que llevar nada de líquido. Nuestra salsa ya está y nuestra soya la tenemos ya bien escurridita. Y nuestro adobito vamos a guisarlo aquí en nuestro sarténcito. Miren. Y le vamos a poner un chorrito de aceite nada más para guisar nuestra salsita. Nuestro adobo para la carnita. Bueno, es carne de soya. Vamos a ponerlo. Aquí. Le voy a poner tantitita agua nada más a la jarra, a la licuadora. Para quitar el exceso de chilito, de adobo. Y aprovechar todo este adobito. Miren, ahí está. Vamos a dejarlo que hierva dos minutos y vamos a agregar nuestra soya. Bueno, miren, ya que está hirviendo, es momento de agregar nuestra soya. Que tenemos aquí ya cocidita y bien escurridita. Le sacamos el ajo y la cebolla. Y vean, la vamos a incorporar aquí. Vean nada más qué rico. La vamos a dejar nada más cinco minutitos a que hierva bien con nuestro adobo. Para que agarre todo ese rico sabor del adobo. Vamos a poner un comalito para poner nuestras tortillas. Y sofreír un ratito nuestra carnita soya. Para hacernos nuestros taquitos. Y bueno, pues miren, nuestra soya ya está lista. Ahora aquí en este comalito vamos a agregar tantito aceite. Para calentar tortillas. Y darle otra calentadita a nuestra carne. Y se nada más. Y aquí mismo vamos a calentar nuestras tortillas. Para que nuestra carnita quede bien, bien, bien doradita. Y con este mismo colorcito se van a calentar las tortillas. Y miren, aquí mismo se van calentando nuestras tortillitas. Y van agarrando ese rico colorcito de los... De los taquitos. De la soya al pastor. Y ahorita lo servimos. Y vean nada más. Que ricura. Y ahora sí, pues miren. Vamos a servir nuestros taquitos. Al pastor. Y miren, nada más. ¿A poco no se les antoja? Unas tortillitas así. Y miren. Ahora vamos a poner lo demás. Bien, aquí tengo pepino. Rabanitos. Cebolla y cilantro. Y tengo un dip de habanero. Que aquí en la página pueden encontrar la receta. Y ahora vamos a ponerles así. Su cebollita y su cilantro. Le vamos a poner rabanitos al gusto. Y sus pepinitos en un ladito. Junto con el limoncito. Y le vamos a agregar dip o salsita de habanero. Y ahora sí, vamos a probarlos. Miren nada más. Qué delicia. Así que si los hacen así, les van a encantar a su familia. Y vamos a probarlo. Mmm. Mmm. Están bien buenos. Pues ya saben, si les gustó esta rica receta de taquitos al pastor. A mi estilo. De soya. Ayúdenme a compartir la página. Compartir los videos. Y suscríbanse a mi canal de Cocinando con Antonia en YouTube. Mañana les subo otra receta. Y Dios me los bendiga. Bye.